Un, dos, tres, va La manito arriba a todos los que están de fiesta Canta fe de roja, la joda se pone buena La manito arriba a todos los que están de fiesta Canta fe de roja, la joda se pone buena La joda se pone buena ¿Cómo dice? Si me hubieras dicho que yo fui el primero Al que entregaste el corazón entero Hubiera cuidado un poco más como esto Pero no, no ha sido así Si pudiera controlar el tiempo Evitaría tanto sufrimiento Regresaría al día en que te detieno Cuando era un sí Ese soy yo El mismo tonto que se ha equivocado Y ahora muere por estar a tu lado El que tenía el corazón blindado Te ha despechado Ese soy yo El mismo tonto que se ha equivocado Y ahora muere por estar a tu lado El que tenía el corazón blindado Te ha despechado Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Si me hubieras dicho que yo fui el primer Al que entregaste el corazón entero Hubiera cuidado un poco más lo nuestro Pero no, no ha sido así Si pudiera controlar el tiempo Evitaría tanto sufrimiento Regresaría al día en que te dije no Cuando era un sí Ese soy yo Ese soy yo El mismo tonto que se ha equivocado Y ahora muere por estar a tu lado Y ahora muere por estar a tu lado El que tenía el corazón blindado Te ha despechado Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Y ahora muere por estar a tu lado 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 Y ahora muere por estar a tu lado